Here we... Go! Yo soy una dama americana y nací yo. Después de eso renunció a los vuelos y se negó a casarse con mi madre. ¿Por qué hizo eso? Lo hizo porque la nobleza estaba en su sangre. Pero yo no, yo estoy en su contra. Solo quiero ser yo toda mi vida. No es un chico malo, solo quiere ser él mismo. Candy, ¿quieres bailar? Terry. Para que recuerdes Escocia. ¿Qué estás haciendo Terry? Terry. 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 para mí pero no para las mujeres si estás hablando en serio dime la razón por la cual lo dices porque estoy tratando de ser yo mismo eres un maldito malcriado te odio te odio cada noche esperamos para poder de ambos